Shalom Rasa Fari Habla Rasa Lonzo Teferri Reportando para la Sociedad del León de la Tribu de Juda La fecha para hoy es Jueves El segundo de junio 2016 Son las 2.26 minutos pm Hemos decidido Agregar una tercera parte A las presentaciones Respecto al Shabbat que se aproxima Es decir El Shabbat para este junio 3 al 4 2016 En el cual Nos En el cual le pertenece La lectura semanal Lectura Shabbat Rasa Fari Número 33 La cual es titulada en el Amhariko, Etiope Becerate En el hebreo Bechukotai Y para nosotros en español En mis decretos La razón que hemos decidido Agregar esta Tercera parte Es porque Lo que se encuentra en el Habterra Es decir En los libros de los profetas Con exactitud Se aproxima lo que Lo que hemos Lo que hemos mencionado Creo que en las porciones En las porciones anteriores O incluso dentro de O sea De la serie de videos La primera Segunda parte De este Estudio Shabbat Entonces como es muy interesante Y muy necesario Entender estos puntos Vamos a continuar con Elaborar Acerca de sus decretos Esto es algo O sea Como todo lo es Muy importante Pero pues Da la casualidad Que Nos aproximamos a El Shabbat Estudio en mis decretos Entonces esto es lo importante En este momento Vamos a empezar Mencionando que La porción Que se requiere estudiar Para este Shabbat La cual se encuentra En el libro de los profetas En el Habterra Es en el libro Del profeta Jeremías Capítulo 16 Empezando con el verso 19 Y finalizando con el capítulo 17 Verso 14 Mencionamos que vamos a hacer Un repaso De El capítulo 16 Por completo Y hasta finalizar El capítulo 17 Por razón que Hay Hay Estructura Hay orden Y hay Hay cosas que no se pueden Eliminar Y es mejor incluirlas Para tener Una mejor imagen De lo que se está Visualizando Ahora Empecemos Con el libro de profeta Jeremías Con el capítulo 17 Empezando con el verso 19 Y en la Biblia en inglés La cual utilizamos Como Biblia de estudio Y referencia Nos presenta un título El título Es una descripción Del contenido Del capítulo 17 Empezando con el Verso 19 Hasta el final del capítulo Es decir Verso 27 Y esto es lo que tiene que decir El título El mensaje En las puertas De acuerdo al Shabbat O considerando el Shabbat El mensaje En las puertas En los cercos En las entradas En relación O O sea En concentración Al Shabbat O sea Concerning No encuentro como traducir Esta palabra Concerning Preocupando O en preocupación Del Shabbat O sea En meditación Del Shabbat Bueno Continuemos Así es como dice Así me ha dicho Jehová Yahweh Ve y ponte A la puerta De los hijos Del pueblo Disculpen Lo voy a repetir Dice Así me ha dicho Jehová Yahweh Ve y ponte A la puerta De los hijos Del pueblo Por la cual Entran y salen Los reyes De juda Y a todas Las puertas De Jerusalén Rápidamente Mencionamos Yehuda Expresa La alabanza Y gracias A Yah El canto El canto De alegría O sea El El alabanza La adoración Correcta A Jehová Nuestro Dios Yahweh Elohim Yerushalem Es Se puede interpretar En distintas formas Pero hay una Dualidad Es decir Hay un sentido Doble Y aplica En distintas formas Y maneras Es decir El cielo Y la tierra La doble Porción La doble enseñanza La doble visión Pero más que nada Se puede recibir Como un estado O el estado En el cual Hay tranquilidad Y hay conexión Y hay conexión directa Desde los cielos La mente Del hombre Y el corazón Que habita en la tierra En otras palabras Una unión perfecta La cual expresa Con claridad La voluntad Elevada La voluntad espiritual La voluntad Del creador Las puertas Las puertas Son entradas Hay necesidad De guardar Cuidado De que Entra Y que sale Ahora continuemos Continúa diciendo Y diles Oíd la palabra De Jehová De Yahweh Todo es en relación A su palabra En el principio Es el verbo La palabra En acción Reyes de Juda Y todo Juda Y todos los moradores De Jerusalén Que entráis Por estas puertas Escuchen En otras palabras Así ha dicho Jehová Yahweh Guardaos Por vuestras vidas Y no traigas Carga En el día Del sábado Para meter Por las puertas De Jerusalén No hay por qué Laborar O trabajar En Shabbat En sábado Pero nos vamos a explicar No No Hay que no brincar A conclusiones Hay que no sentirnos Mal Por tener un empleo Hemos Presentado videos En relación Al Shabbat En el Vamos En un poco De detalle Como seguir Fielmente Y con tiempo Corregir estas cosas Que pues Se pueden hacer Los cambios Pero no se requiere Que Que uno Cometa una tontería Deje de ir a trabajar Para guardar El Shabbat Antes de que esté Preparado Para siquiera Para empezar A hacer lo correcto Y para agregar Al problema Antes de que esté Preparado Económicamente Y Empleado En otro lugar Para Reponer Esa pérdida Pero pues Si se puede hacer Adelante O sea Que bendición Pero no En todos casos Es fácil Guardar el Shabbat Y se entiende Nuestro crédito Es a nombre Mientras uno Continúe Y haga su máximo Esfuerzo Para manifestar Guardar el Shabbat Incluso En descanso Real Físico El sábado Perfecto Pero por mi parte Pues o sea No hay presión Para Para cometer Una cosa Que va Para cometer Una acción Que va a perjudicar A la familia O al O al individuo Continuando Dice Para meter Por las puertas De Jerusalén Ni sacáis Carga De vuestras Casas En el día Del sábado Del Shabbat Ni hagas Obra Alguna Mas santificad El día Del Shabbat Del sábado A separarlo Apartarlo Como podríamos Lograr esto Expresando Su santidad Que Que hace Este tiempo Tan sagrado Que lo hace Diferente A todos Otros tiempos Porque hay Descanso En este tiempo A pesar De las dificultades Y la violencia Y el crimen Que existe En el mundo Que hay tan especial De este Shabbat Continuando Dice Como mandé A vuestros padres Mas ellos No oyeron Ni inclinaron Su oído Antes Endurecieron Su Su servicio Por no Oír Ni recibir Corrección Vamos a mencionar El arrepentimiento Olvídense Del pecado O sea Para empezar Aparte De que no hay Nada que uno Pueda hacer Más que hacer Mejor en el futuro Hacer lo máximo Que podamos hacer En cambiar Nuestra actitud Y hacer más bien Y superar El mal Que hemos Tal vez Causado Pero Más importante Que esto Es 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 Ya Rastafari Es Jehová Nuestro Dios Es Dios Como lo hayan recibido Lo más importante En esta experiencia En esta vida Si es que vivimos Es conectarnos Con él Para asegurar Que continuemos La experiencia eterna Y me imagino Que esto sería La meta Ultimada De todo hombre Para que pueda Descansar En el En el saber Que va a descansar Y que va a continuar Descansando Y no tener un miedo Dentro Del ser Al Un pánico A lo que no existe Muerte Pero algunos Lo hacen real En que le dan Vida A la muerte Es decir Mueren Entonces Si esta es la meta Principal del hombre Conectarse espiritualmente Estando Separado Del espíritu A través de la carne Que se opone A la voluntad espiritual Este automóvil Esta nave La cual Habita el alma Hace las cosas Difíciles Hay dificultad La responsabilidad Es escuchar Para que recibamos Y los cambios Empiecen a Iniciar por sí mismo Así es de que El arrepentimiento Es entender que No hemos escuchado Nuestros padres No han escuchado No nos han contado La verdad No necesariamente A propósito En muchos casos Porque ellos mismos No la saben Desde el principio Adán y Eva Cometieron error En malinterpretar El mandamiento De ya La serpiente Muy sutil Manipuló O mezcló Los mandamientos Pero envolvió Las palabras Expresando conocimiento De las escrituras Pero no Declarándola Con exactitud Y como no escuchamos Inventamos Le agregamos Nos imaginamos Y así nos Desviamos Nos alejamos Entonces Es necesario Escuchar Escuchar su palabra En el principio Es su palabra Y la palabra Es expresada Por la boca De aquellos Elegidos Para hacerlo ¿Por qué fui yo? Realmente no importa Lo que importa Es que uno Se dé la oportunidad De decir Bueno Merece una oportunidad He escuchado Muchas locuras Y he seguido En paso de ellas Pero pues Este tipo Sea lo que sea Me gusta o no Habla Habla verdad Entonces Es necesario Darse la oportunidad Ir a investigar Por sí mismo Ahora Más ellos No me oyeron Ni inclinaron Su oído Antes Endurecieron Su servicio Por no ir Ni recibir Corrección Será Empero Si vosotros Me obedecerais Me obedecieran Dice Jehová Dice Yahweh No me tiendan O sea Ya nos explicó Ya nos explicó Que se debe hacer En el Shabbat Y nos ha explicado Como no logramos Escuchar Como no hemos Recibido Corrección Ahora nos va a dar Otra instrucción Aquí Otro decreto Será en Pero si vosotros Hay una condición Pero 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 Si vosotros Me obedecieran Dice Jehová Si hay un arrepentimiento Un cambio De actitud No Metiendo Carga Por las puertas De esta ciudad En el día Del sábado Sino que Santificarais El día Del sábado No haciendo En el Ninguna Obra Hay cosas Que se necesitan Aclarar aquí Que tiene Todo que ver Que tiene que ver Todo esto Con lo que Hemos mencionado Guardar el sábado Y no meter Carga Y no haciendo Ninguna Obra Vean aquí El oficio Del sacerdocio Trabaja Día Tras día Sábado Noche Día Tarde Temprano Sin parar Más No se les acusa Como Como Fracasar En guardar El sábado No se les acusa Con desobediencia Porque El oficio Del sacerdocio Lleva Un empleo Particular El cual Estudiando La palabra Trabajo En algunas ocasiones Dentro del Torah De la ley De la ley De Moisés Los primeros Cinco libros Del antiguo Testamento En referencia Al trabajo En relación O específicamente Hablando del trabajo En el tabernáculo La palabra La palabra La palabra original En el hebreo Que ha sido traducida Como empleo Como trabajo Al español Es Malak Bueno Me disculpo Porque no recuerdo Con exactitud La pronunciación De los vocales Pero Es O sea Los consinentes Son De origen El origen De los consinentes Expresan Melek Malakai Melak Lo que Se interpreta En algunas ocasiones Dependiendo La vocalización Y el contexto De la escritura Melek Melek Rey Melek Es Igual A decir Rey Melek Es Igual A decir Mensajero Melek Se puede Relacionar O se puede Estar expresando El Significar Un ángel Pero vean Que hay una relación Entre estas palabras Un oficio El cual Es directamente Uno empleado Por las fuerzas Superiores Que es uno Y Ejo va Nuestro Dios Un oficio espiritual Ángel Mensajero Y rey Todas estas cosas Sirviendo a la voluntad Superior Estas cosas Continúan Expresando Su Su quehacer De De día en día Mas No es trabajo Es Ministrar A él Lo que es Correcto Ah Si Si Jehová Cierto El rey De reyes Es Título De él Quien es Sobre todas Cosas Ah Es cierto León Conquistador Digo León De la Tríbula De juda De juda Él ha triunfado Ha vencido Para abrir El O sea Se puede decir Como No sabría Cómo expresarlo De hecho Nunca he pensado Esto Pero es como Un tipo Hablar a sí Mismo Como Ah si Bien Bien Como Como está Escrito Si Dice Solamente Glorificando El hecho Que Todo es Perfección Nosotros Ministrando A él Y no Conformando A lo que Quiere Escuchar El pueblo Esto Esa parte Del empleo El trabajo Afuera Del oficio Del sacerdocio Si Hacemos una mezcla O revolvemos Estas dos ideas Podemos expresar Un concepto Que nosotros Gustaríamos Traer al frente O Alumbrar Sobre Iluminar A respecto A este concepto Que Realmente Tiene una gran Oportunidad De ser De ser ley De ser verdad Está en que Uno se estudia Yo no le he puesto Tanta atención Pero O sea Se ve muy Se ve muy claro Para que sea otra cosa Que el descanso Es en relación A lo espiritual Y al material El no agregar Cosa material A lo que es Perfectamente En lo espiritual Es decir Si Hali Selassie Primero Es Dios Manifestado en la tierra En la personalidad De la primera fuerza De la trinidad No hay nada más Que agregar No hay nada más Que Que quitar No hay nada más Que Que pretender Imaginar No hay nada más Que hacer No hay obra Que el hombre Pueda aportar A una obra Perfecta Una obra espiritual Superior A las obras O a los pequeños Trabajos del hombre El hombre no puede Hacer corrupto O contaminar Esto que ya es Siempre lo será Siempre lo ha sido Este es el descanso Espiritual El cual Deseo expresar Que las cosas Son cumplidas Llegan a su perfección Ese séptimo día Seis días Hay obra Hay cosa Hay cosa material Y el séptimo día Es una conexión espiritual Es algo elevado No hay movimiento Todo ya está Emparejado Pero hay realización Hay observación De lo que se ha llevado a cabo Seis días trabajas El séptimo día Volteas Y ves tu trabajo Y ves Ah que bien Ya quedó Entonces Igual es la palabra En estos tiempos No hay Que No hay que traer No hay que permitir Entrar a nosotros Cargas Que son inútiles Son en vano Y tampoco hay que sacar Lo que ya es Es recibir simplemente Que las cosas Se han cumplido Y dar alabanza Y gracias Y glorificar A él quien las ha hecho Para que se sepa Que se ha hecho A esto Me he intentado referir Y continuemos Y vamos a continuar Mientras se nos dé la oportunidad Para expresar esto Este es el gran Shabbat El Shabbatón Kodesh Shabbat El gran sábado Santo sábado De hecho El libro de De éxodos De éxodo Capítulo 16 Habla un poco En detalle Acerca del Shabbatón Shabbat Kodesh Es decir El gran sábado Sábado santo En el cual nosotros Vivimos En este tiempo Ya no hay No hay obra En el tabernáculo Solamente Hay Hay glorificación Eh ya acabó Ya acabó Y acabó Y a nuestro Dios Vean Mira que bien Mira como resultó Mira que perfección Mira que Que gracia Que misericordia Que belleza Que hermosura Pero al respecto Ah hace falta Otro rey Pues como que no Ahora habiendo dicho esto Vamos a finalizar El capítulo Y pues para no alargar Eh Tanto La porción que hace falta La cual hemos prometido Empezando con el capítulo 16 Del libro del profeta Jeremías La vamos a guardar Para una cuarta parte Pero a finalizar esto Dice No haciendo en él Ninguna obra Bueno voy a empezar Del verso 24 De nuevo Será en pero Si vosotros me obedecierais Dice Jehová No metiendo carga La El obedecer es Lo que dice Jehová No meter carga Por las puertas De esta ciudad En el día del sábado Esta ciudad Donde él habite Y si se mueve Uno se mueve con él No se queda atorado Uno alabando una pared En Jerusalén Eh Poniendo tarjetitas Con deseos En la pared De un palacio Que Pues es una pared O sea No es para criticar La costumbre Pero Se dice que Para empezar No Ni siquiera es la pared Del templo de Salomón Es la pared Del templo del rey Jerodos Entonces pues Cosa extraña Más que pues Cada quien tiene su costumbre Nosotros A lo nuestro Cada quien a lo suyo De hecho Ahorita Estoy recibiendo Viene a la mente Que Jerusalén Nuevo Jerusalén Espiritual Y doy gracias Porque O sea Queda perfectamente El libro de revelaciones Del apocalipsis Nos da una descripción De algo Que tiene mucho detalle Pero Transparente todo Al parecer No No Todo es claro Y cristal Y puedes ver A través de las cosas Pero a la misma vez Se expresan colores Y Y pues Material Tipo Rocas O sea Es decir Como esas rocas Que tienen diferentes nombres Y ¿Qué podemos hacer de esto? Es una conexión Es una Una unión De lo espiritual Y el material Pero Lo que quiero Dar énfasis O en lo que quiero Pues Poner un poco De 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 Atención Es en En la claridad En que la pared En la que nosotros Adoramos Así como lo hacen Aquellos quienes adoran En Jerusalén moderno Una ciudad abandonada Por Jehová Nuestro Dios Hace largo Periodos de tiempo La pared A la cual nosotros Adoramos Es siempre frente a nosotros Es clara No se ve Es tan transparente Tan perfecta Que No hay pecado en ella La realidad Que nos rodea Es Es Tan clara Y tan transparente Como el cristal Ahora Habiendo dicho eso Permitamos Continuar Que entraran Por las puertas De esta ciudad En car Bueno Voy a repetir el verso 24 Serán Pero si vosotros Me obedecieran Dice Jehová No metiendo carga Por las puertas De esta ciudad En el día del sábado Sino que santificaráis El día del sábado No haciendo en él Ninguna obra Que entrarán Por las puertas De esta ciudad En carros Y en caballos O sea Bueno Hubo un grito Hacia atrás Y me confundí Pero O sea que si Hacemos lo que Él nos dice No meter carga Por las puertas A esa ciudad A la cual no da nombre El día del sábado Es decir No agregar cosas Que no son En relación Al tabernáculo Y su cumplición Su realización Es decir Cargas De vanidad Que no sirven Propósito Al cabo Ya todo es cumplido Si logramos Hacer eso En sábado Y santificar El día del sábado No haciendo ninguna obra Más que estando Como testigos A la belleza Que se ha Finalizado Si logramos esto Que entrarán Por las puertas De esta ciudad Entonces se nos dice Si logramos esto Entrarán Por las puertas De esta ciudad En carros Y en caballos Los reyes Y los príncipes Que se sientan Sobre el trono De David Ellos Y sus príncipes Los varones De juda Y los moradores De Jerusalén Y esta ciudad Será habitada Para siempre No puedo Lo digo de nuevo La boca del hombre No hay palabras Que puedan expresar Lo que estamos Mencionando ahorita Vaya que Que potencia Así es Que si no Estás viviendo En experiencia El gran Shabbat El Shabbatón Kodesh Shabbat El gran sábado Sábado Santo Y santificándolo Reconociendo la obra Que se ha Manifestado Si no Estamos en esta página Diciendo ya Rastafari Quiere decir Que no hemos entrado Porque no hemos obedecido Sin embargo Si reconocemos Que Haile Selassie Primero Se ha manifestado A nosotros En la persona Y responsabilidad Como el león Conquistador De la tribu De juda Elegido de Dios Rey de reyes De etiopia Quien ha resucitado Levantado a Cristo Jesús perfecto De entre los muertos Como las primeras frutas De la cosecha El recibir esto Es el vivir en esto Es el entrar en esto El rechazarlo Es el 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 aceptar Desobediencia No se si me expreso Perdi el pensamiento Me disculpo por eso Pero En otras palabras No hay nada No acabado Aquí no dice Que en el futuro Vendrán Los reyes Por las puertas Y se sentarán En el trono de David No dice que quizás Algún día No No dice que Hay bien el Mashiach No dice que 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 En el futuro Distante No dice que Ayer Dice que Hoy este día Que entraran por las puertas O sea no dice Literalmente hoy este día Pero Está insinuando Que si hemos cumplido Con el escuchar Y obedecer No meter carga Entre las puertas Y guardar el sábado No haciendo obra Y santificándolo Entonces Entraremos Y hemos entrado En las puertas de la ciudad En carros Sin caballos Y los reyes Y los príncipes Que se sientan Sobre el trono de David Ellos y sus príncipes Los varones de Juda Y los moradores De Jerusalén Y esta ciudad Será habitada Para siempre El trono De rey David Se ha establecido En Etiopía A través de Salomón Y Shiba La reina de Saba Es decir Reina Maqueda De Etiopía A través de la descendencia De su unión Brota Brota una rama La cual Inicia En la dinastía Solomónica Davídica En Etiopía Instituyendo Meñelic el primero David el segundo Como rey de reyes De Etiopía De la misma El mismo linaje En el cual Brota El hijo Que ha sido entregado El niño El joven Que ha sido entregado A nosotros Lech Teferi Quien con tiempo Fue coronado En sus títulos Apropiados Como escogido De sí mismo En el espíritu Y en verdad Y este trono Ha sido arrebatado Por los santos Es decir Se nos ha entregado Por obra De su majestad Imperial Jalicelasi Para no guardarlo En lo físico En el material Que al caos La corrupción Está programada Desde el principio Y de esta manera Se elevó Se exaltó El trono Arriba De De la curiosidad Malvada Del hombre Y fuera de su alcance Ahora el trono Es espiritual Y ¿Cómo se dice? Y digo una vez Como lo he hecho Vez tras vez O sea Lo vuelvo a repetir Que El cuerpo Que es cabeza A Jesús El cuerpo Que digo Si el cuerpo Que le es A la cabeza A Jesús Cristo Somos nosotros La organización La sociedad El conjunto El grupo El equipo Que le da cuerpo A la cabeza Que es por nosotros Jesús Cristo Que sienta Sobre ese trono De autoridad Que es entregado A nosotros Por Jalicelasi Primero En esta ciudad Que es eterna Pero pues ¿Quién podrá recibir Al menos que se les haya dado Por herencia? Cosas ocultas Son gloria de ya Cosas reveladas Son nuestras Son nuestras A sus hijos Y hijas descendientes Quienes las hemos Recibido por heredad Un linaje Real Y verdadero Continuando Dicen Y vendrán Y vendrán De las ciudades De juda Y de los alrededores De jerusalén Y de tierra De benjamín Y de los campos Y del monte Y del austro Del sur Trayendo holocausto Y sacrificio Y ofrenda Y inciencio Incienso Y trayendo sacrificio De alabanza A la casa De jehová Y su casa Es una casa De oración De rezo Mas si no Me oyeráis Para santificar El día del sábado Y para no traer Carga Ni meterla Por las puertas De jerusalén En el día del sábado Yo haré Encender fuego En sus puertas Y consumirá Los palacios De jerusalén Y no se apagará Se nos dice Que jerusalén Es la ciudad Habitada eternamente Incluso para los Desobedientes Será puesta En fuego Consumida por fuego Los palacios De jerusalén Y no se apagará Como puede ser Uno Y la otra Al menos que La explicación Que hemos dado Haga venido de arriba En que es Es individual Todo es Es el punto de vista Del individuo Es perspectiva De donde estás Viendo las cosas Tú Para mí Jerusalén Es eterno Y lo habito Incluso ayer Hoy Y mañana En tu caso Tal vez Jerusalén No existe O tal vez Lo estás esperando O tal vez Estás en un Periodo de gracia No vaya a ser Que seas consumido Más el que no recibe Consumido Ya está Shalom